Hola mi gente hermosa, miren hoy vamos a hacer unas enchiladas poblanas y aquí yo tengo 5 chiles poblanos ya asados, pelados y desvenados y le estoy agregando un chile jalapeño, si no les gusta picante no se lo agreguen solamente chile poblano y estoy usando media cebolla, 2 dientes de ajo, la mitad de un manojito de cilantro y 3 hojas de lechuga voy a usar media barra de queso crema y como 2 cucharadas de crema original y el pollo así que vamonos a la preparación mi gente ok mi gente esta preparación es muy rápida y muy deliciosa, es una manera diferente de hacer nuestras enchiladas yo ya puse aquí en la licuadora las 3 hojas de lechuga, los chiles poblanos y el jalapeño y el medio manojito de cebolla y aquí ya puse a calentar una cacerola, le vamos a agregar aceite y vamos a sofreír los ajos y la cebolla y después lo vamos a agregar a la licuadora para molerlos y vamos a poner eso a freír ok ok mi gente hermosa que ya estoy sofriendo la media cebolla que les dije y los 2 dientes de ajo cuando ya estés sofrito se lo vamos a agregar aquí a la licuadora y aquí tienen la opción de usar agua o el caldo de pollo en el que sirvieron su pollo ok yo voy a usar una taza de caldo de pollo pues bien mi gente hermosa ya en la licuadora tengo las 3 hojas de lechuga, los 5 chiles poblanos y el chile jalapeño el medio manojito de cilantro y una taza y media de caldo de pollo lo que yo voy a usar para moler nuestra mezcla y en este mismo aceite donde freímos nuestro ajo y nuestra cebolla que ya está perfumado ahí vamos a vaciar esa mezcla, vamos a moler mi gente ok mi gente hermosa pues aquí en esta misma licuadora antes de lavarla vamos a echar la media barra de queso Philadelphia nada más es media barra mi gente ok, no más que este como lo dejé un rato afuera como que se desbarató de más pero solamente es media barra ok, ahí dejen les pongo aquí mi gente cuando ya agregaron su media barra de queso Philadelphia van a agregar 2 cucharadas de crema de la que ustedes quieran puede ser también media crema ok, si no quieren usar la crema esta regular puede ser este media crema y mientras se sazonan nuestra salsa miren les voy a mostrar este es el queso que yo voy a usar aquí están las tortillas que yo uso pero pueden usar cualquier queso que a ustedes les guste pero que derrita mi gente también pueden usar este los cuadritos de queso no más que derritan y pueden usar cualquier queso ok bueno mi gente hermosa miren aquí ya la salsa ya está sazonada ahora vamos a agarrar de esta salsa para ponerla ahí en la licuadora y moler nuestro queso Philadelphia con la crema bueno mi gente miren ahí ya le agregué salsa al queso Philadelphia y a la crema y vamos a moler el motivo de hacer eso es para que no se hagan grumos cuando ustedes lo echan aquí como está caliente y tampoco se nos corte nuestra salsa ok ok mi gente hermosa y cuando ya molimos todo vamos agregando aquí a nuestro a nuestra salsa poco a poquito para que no se nos hagan grumos ni se corte la salsa y aquí es el momento de que ustedes rectifican si le ponen este sal nor suiza lo que ustedes gusten ponerle eso ya depende del gusto de ustedes aquí vamos a dejar este que sazone otros 5 minutitos y ya le apagamos a la salsa y vamos a empezar a freír nuestras tortillas para meterlas en esta deliciosa salsa y bien mi gente hermosa mientras se termina de sazonar nuestra salsa yo ya puse a calentar aquí un sartén yo ya probé mi salsa y está bien de sal porque el caldo que yo usé ya tenía sal y con eso fue suficiente el queso Philadelphia también acuérdense que tiene poquita sal la crema también luego trae sal por eso no le pongan hasta que ya estén seguras para que no les quede salada su salsa y aquí ya puse a calentar el aceite y ya tengo mis tortillas despegadas ok para hacer nuestras enchiladas en un momentito les muestro cómo va a quedar el plato ya pues bien mi gente hermosa mi hijo quiso tres mi hija también quiso tres y estas nada más se pasan rapidito en el aceite no van a esperar que se doren ok tienen que quedar suavecitas y ahorita las vamos a pasar a la salsa y de la salsa a un plato para ir enredando con el pollito ok ya ven quedan suavecitas las escurren un poquito porque pues ya saben que las grasitas siempre se acumula verdad y las pasan a la salsa y ya de la salsa pues ya nada más se hunden un poquito para que agarren bien la salsa y de ahí se regresan al plato y luego se les pone pollito y gente hermosa pues miren aquí ya lo único que se hace es pasar al plato ponerles pollo enredar y después encima van a llevar otra poquita de salsa y les vamos a poner el queso aquí este el queso oaxaca y luego las metemos en el microondas 30 segundos o un minuto depende cuánto quieran ustedes que se les desbarate el queso ok se pueden hacer en el horno pero como aquí ya se me hizo tarde y ya mis niños ya tienen hambre por eso nada más las voy a meter al microondas y bien mi gente hermosa miren así es como quedan las enchiladas yo las adorné con un poquito de cilantro encima porque estas ya es opcional si ustedes les quieren poner lechuga o no de preferencia es un arrocito y le ponen arroz a un lado pero como a mí ya se me había hecho tarde solamente les hice la receta de las enchiladas porque mis niños vinieron de la escuela con mucha hambre y pues era algo rápido verdad así que mi gente espero les guste esa receta y si les gusta pues me den like se suscriban comenten y me compartan esto es riquísimo mi gente provechito a toda la gente que está comiendo muchas bendiciones que dios me los cuide me los bendiga y me los proteja gracias a todas esas personitas nuevas que están llegando aquí a mi humilde hogar espero y sigan llegando más y se queden nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima mi gente que dios los cuide bye